El último domingo por la tarde se realizó un singular evento en colaboración para Aline Sánchez quien fue arrollada por un vehículo a excesiva velocidad. En un gesto de sincero desprendimiento de muchas personas de nuestra localidad se realizó en las instalaciones del moderno Salón de Eventos Santa Fe una multitudinaria subasta para conseguir fondos en ayuda a Aline Sánchez un adolescente quien fuera arrollada frente a su escuela secundaria por un vehículo que corría a alta velocidad en una zona escolar. Aline se fue recuperando en el hospital el primer término por varias semanas y luego pasó al cuidado de sus seres queridos en su hogar pero las facturas del hospital excedieron de gran manera las posibilidades económicas de sus familiares. En una clara voluntad de ayuda a los integrantes de la Academia de Baile Moderno Subcoreography liderada por su directora Elena Ruiz inmediatamente organizaron este evento que contó con la participación de un nutrido grupo de asistentes así como varios oficiadores quienes donaron productos para posteriormente ser subastados. Soy la directora de Subcoreography y estoy en este momento con los papás de Aline Sánchez este movimiento que hemos hecho esta campaña Unidos por el Amor a la Vida recordemos que la estamos haciendo principalmente para prevenir el atropellamiento a transeúntes nuestra pequeña Aline tuvo la desafortunada experiencia del atropellamiento y el evento que hoy se organizó fue precisamente para poder recaudar fondos de ayuda para la familia Sánchez queremos agradecer a Santa Fe Banquet Hall por habernos donado este lugar para hacer el evento y a todos los patrocinadores que poco a poco van a aparecer en nuestra página vamos a seguir con las donaciones a través de nuestra página de Facebook que en su coreografía nos pueden contactar y nos pueden seguir dando donaciones pues nada más agradecer y nuevamente prevenir el atropellamiento recordemos que esta campaña tiene que ser por siempre siempre hay distracciones, siempre hay cosas que provocan los accidentes y pues definitivamente Aline fue víctima de una de estas desgracias así que por favor sigamos previniendo agradecer a Univision, agradecer a todo el equipo de Fiesta en Fiesta y todos los donadores por favor sigan apoyándonos tenemos como les dije en su coreografía Facebook podemos estar recibiendo más donaciones muchísimas gracias hoy esto fue un éxito gracias a ustedes gracias a los que vinieron y gracias a los que aportaron por Facebook, por teléfono gracias a todos los patrocinadores